El Colegio Inglés de Puebla nace el 1 de septiembre de 1986. Sus fundadores fueron el ingeniero Enrique Rosano Arriaga, la maestra Edna Rosano Maldonado y la doctora Hilda Rosano Maldonado. La institución abre sus puertas por primera vez en la 27 Poniente 906 en el centro de Puebla e inicia el ciclo escolar con nivel preescolar y hasta quinto grado de primaria. En 1990, el Colegio Inglés de Puebla se traslada al edificio nuevo ubicado en calle Lázaro Cárdenas, número 509. En septiembre de 1991, inicia la escuela secundaria. En 1996, la doctora Patricia Rosano Maldonado inicia la escuela preparatoria. Este proyecto de vida llega a sus 34 años en el 2020 y como todas las instituciones, el Colegio Inglés de Puebla ha tenido una larga historia de eventos memorables. Directoras, maestros, maestras y demás personal con gran amor, dedicación y entusiasmo por la educación han sido las columnas que han sostenido y sostienen el Colegio Inglés de Puebla. You're shoulders, you raise me up to more than I can be. Gracias por ver el video